El primero de ellos es una plaza de la zona de embajadores que se llama calle Peñuelas y es tarde en Peñuelas el sol se va, se mecen los árboles. ¡Qué ejemplo! El ejemplo de los árboles meciéndose. Y esta la voy a unir con otra muy bonita que es un castaño que estaba caído en el castañar del tiemblo y las telas de araña estaban en su interior y había rocío aquel otoño y era muy bonito. Hicimos una foto que luego cuando volcamos en el ordenador nada tenía que ver con la realidad. Y desde aquí invito a que participéis del aquí y del ahora. Y la segunda pieza es lejanos brillos de telas al atardecer. La corte es. El ahora voy. La corte es. Amén. 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 Amén.